Las miles de personas que aprovechando las altas temperaturas de los últimos días en la zona sur, acuden a las playas de Puerto Varas, especialmente de Puerto Chico, se manifestaron gratamente sorprendidos con la iniciativa impulsada por la Biblioteca Municipal Paul Harris y quieren llevar o acercar a la comunidad a la buena lectura, incluso hasta la misma playa. Se trata de la primera versión de la Biblioplaya, iniciativa que se creó con la idea de llevar el servicio de préstamo bibliográfico de la Biblioteca Paul Harris al balneario del sector Puerto Chico, frente a la Galería de Arte Bosque Nativo. La Biblioplaya pretende ofrecer a la comunidad el disfrute de la buena lectura en un espacio adaptado para su buen funcionamiento, para lo cual se dispone de toldos, mesas, sillas y sillas de playa, para que quienes se interesen puedan disfrutar un buen libro, inscribirse como socio de la biblioteca, llevar material bibliográfico a su domicilio, entre otros beneficios, según lo señalado por el encargado de la Biblioteca Municipal Paul Harris de Puerto Varas, Cristian Saldivia. Invitamos a la comunidad que se acerque a este espacio, que disfrute de la playa, también con una buena lectura, con un buen libro, un descanso, ¿cierto?, acompañado de un libro. La Biblioteca pretende potenciar con esto el fomento lector en la comuna, y es lo que también el municipio quiere, también, ¿cierto?, acercar a la comunidad, a la lectura, a que existan más lectores. Los cientos de turistas y veraneantes que están en la zona sur de nuestro país agradecieron esta iniciativa impulsada por la ilustre Municipalidad de Puerto Varas, manifestándose de la siguiente manera. Sabes tú que esta es una fabulosa idea para motivarlos a que se interesen por leer, porque la lectura es tan linda, es tan entretenida, y enseña tanto a aumentar la cultura de las personas, y que bien, yo los felicito por esta bonita iniciativa que tienen. Ojalá en varias partes se pueda hacer lo mismo, no solo acá. Yo soy coordinador de UNCRAS, un centro de curso de aprendizaje en una escuela básica municipal, en otra comuna, y entonces, con mayor razón, lo valoro. Bueno, para los niños, y para los otros que se puedan leer, o los que les gustan leer, una súper buena actividad. Yo lo encuentro buenísimo, aparte que te ayuda a culturarte, y bien, pues, son... es muy bueno para la mente también, la lectura. Y algo lindo, bueno, hermoso, entretenido para los niños. Divertido, yo nunca había visto que hagan esto, es muy creativo, porque la niña también debe estar en el agua o en la playa, podemos también divertirnos leyendo y aprendiendo más cosas nuevas. Señalar que esta actividad se está realizando en Puerto Barra los días 13, 14, 19 y 20 de febrero, en horario de 16 a 19 horas. Los visitantes podrán disponer de una variada cantidad de libros, pasando por los cuentos, libros ilustrados, novelas juveniles para adultos, autoayuda y alimentación saludable. Con esta actividad, la biblioteca pretende llegar a toda la comunidad con los libros potenciando el fomento lector. La actividad que se impulsa este año pretende instaurarse en la comuna todos los veranos como un servicio más de la Biblioteca Municipal Paul Harris.